Tras convivir durante toda la etapa crítica de la cuarentena, Irina Baeva, actriz de Televisa, reveló que tendrá que separarse un tiempo del también actor Gabriel Soto, esto porque buscará su crecimiento profesional fuera de México. La situación por la que ahora empezarán una relación a distancia, dijo Baeva, es porque el actor Gabriel Soto tiene agenda llena y comenzará grabaciones la próxima semana. ¡Gracias!